Hola, bienvenidos de regreso al canal. Hoy les tengo una clase de ritmo y fuerza. Es un entrenamiento de cardio para quemar grasa. Si no se han suscrito a este canal no olviden toquen el botoncito acá abajo y también la campanita para activar sus notificaciones. Esto es parte del reto 12 días de fit más donde estamos haciendo diferentes ejercicios todos los días. Ok chicos, vamos a amar nuestro cuerpo y a empezar con esos deditos para arriba. ¡Vamos! Alright chicos, a moverse esas caderas. Vamos primero a empezar con solo dos pasos. Este si la bailas la cumbia, este solo es para calentar las caderas. Empiecen a abrir más lado. También bailando quema mucha caloría y también trabaja abdomen. ¡Come on! Ahora ya más con vuelta, más con vuelta, más con vuelta. ¡Con las manos! ¡Abra las manos! ¡Y shake! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Come on! Ok, ahora vamos a hacerlo otra vez aquí. ¡Para arriba! ¡Baje! ¡Aquí ya es la fuerza! ¡Aquí ya es la fuerza! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Ahora sí ya sube el corazón, ¿verdad? ¡Y descansen! ¡Otra vez para el lado! ¡Come on! ¡Come on! ¡Un pie! ¡El otro pie! ¡Otro pie! ¡Otro pie! ¡Otro pie! ¿Ves chicos que se puede divertir moverse? ¡Hacer cardio no tiene que ser aburrido! ¡Hey! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Igual! ¡Vamos a balernos al lado! ¡Al lado! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Come on! ¡Ya estamos sudando poquito! ¡Especialmente yo porque tengo esta gorra! ¡Come on! ¡Come on! ¡Almost there! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Está bajando también abdomen! ¡Come on! ¡Come on! ¡Ahora sí ya más fuerza! ¡Más fuerza! ¡Abran esas piernitas! ¡Se da la menina más ahí viéndome! ¡Ja ja ja! ¡Tú también hazlo, Minnie! ¡Ja ja ja! ¡Deja secarme! ¡Ok! ¡Para que vean que sí estoy sudando, eh! ¡Ja ja ja! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hacer poquito twerk! ¡Porque! ¡Pues por qué no divertirnos hoy! ¡Right! ¡Who cares! ¿Por qué? ¡Porque somos mujeres chingonas! ¡Oh my God! ¡Pues ya ven que sí! ¡Oh my God! ¡Estoy sudando! ¡La gota gorda como les dije! Tomen agua cualquier minuto que lo necesiten, chicos. Continuamos con la fuerza. Ahora vamos a traer la rodilla hacia arriba. Este ejercicio también usa los abdominales. y de verdad te va a pesar a subir el corazón hacia arriba. Mis principiantes lo pueden hacer sin el brinco. Ahora vamos a continuar, chicos, a mover esas caderas, levantando esos pies del piso, haciendo círculos grandes con las caderas y luego hacerlo al revés. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Me encanta! ¡Suro! ¡Como el puro baile! ¡Ay! Ahora sí van a levantar un pie hacia arriba, una cadera cada vez. Eso es lo que te ayuda a mover las caderas. Solo subiendo los pies hacia arriba. Esa es la magia para el twerk. Ahora intenta el twerk un lado a otro lado, atirando las pompis, levantando los pies cada vez. Vamos un lado a otro, levantando el pie de atrás y la cadera la misma vez. ¡Y diviértete! Ahora sígueme a mí o tú muévete como tu cuerpo quiere moverse. Puedes mover tu pecho, puedes mover las pompis, puedes mover las caderas. Mueve lo que tu cuerpo necesita que moverse. Enseñame tu ritmo y fuerza. Baja bien bajito para que sientas esas piernas quemar y ese ritmo por tu cuerpo. ¡Terminamos, chicos! ¡Ay, qué rico se siente mover su cuerpo! Aunque sea 5 o 10 minutos, chicos, el cuerpo cambia por adentro cuando mueves por afuera. Este nuevo año les deseo la felicidad, la salud y mucho, mucho éxito. ¡Hasta el próximo video! ¡Chao!